Bueno, ¿cómo andamos? Bueno, el pescado ya está listo, ya lo sacamos del horno, así que lo que nos queda pendiente ahora es hacer nuestra ensalada, que recordemos que es una ensalada de cebollas y naranjas. Es una ensalada, podríamos decir, un poco diferente. Yo tengo acá cebollas que las estoy, podríamos decir, refrescando en agua para que se vaya un poco el ácido y la intensidad del sabor de la cebolla y para cortarlas, sencillamente, las cicelamos o las cortamos, como se conoce en casa, en julianas, de esta manera, y las llevamos a un poco de agua para que se desflemen un poco, para que pierdan un poco la intensidad de su sabor, que puede ser agua fría o bien agua tibia o caliente si queremos que queden mucho más suaves todavía. Una vez que hacemos este proceso, la vamos a pasar directamente a un bowl donde vamos a ir preparando nuestra ensalada. La vamos a poner acá, en este recipiente, y ahora vamos a agregar las naranjas. Las naranjas. La naranja. ¿Cómo cortamos la naranja? Acá, sencillamente, sacamos la parte de arriba, quitamos también la parte de abajo y luego, con el mismo cuchillo, vamos quitando toda la cáscara y la parte blanca que recubre el corazón de la naranja. De esta manera, vamos a poder acceder a los gajos sin nada de cáscara y sin la parte blanca, con lo que nuestra ensalada ahí sí va a ser interesantísima. Y los gajos, luego los quitamos con el cuchillo de esta forma. ¿Cómo se llama gajos vivos? Gajos a vivos, exactamente, Lagarto. Así es. Bueno, vamos a sacar uno más, yo ya tengo varios acá. Si vemos alguna semillita que la podemos retirar, la retiramos. Y lo incorporamos junto con la cebolla. O sea, y del jugo que va quedando también, por supuesto, que es lo que mejor sabor le va a ir dando. ¿Y cómo se alinea esto? ¿Con aceite también y vinagre? Sí, señor, se alinea también con aceite y vinagre, aunque hay que ponerle una menor cantidad de vinagre, ya que las naranjas aportan una buena cantidad de ácido. Vamos a agregar las aceitunas negras, que están sin carosos, ahí está, dentro de nuestra ensalada. Y vamos a poner también algo verde, le vamos a dar un toque con perejil, pero lo vamos a cortar bien rústico de esta manera para que quede... Que se note. Que se note y que lo podamos disfrutar y que además se vea, que realmente le dé un toque de color interesante a nuestra ensalada. Comenzamos a mezclar un poco y ahora sencillamente lo que tenemos que hacer es terminar de alinear, como bien lo dijiste vos, lagarto, con un poco de sal. Vamos con un toque de sal. Vamos a agregar también algo de vinagre de vino, en este caso puede ser de manzana, pero con uno de vino va a quedar riquísimo. No demasiado, como te decía, porque las naranjas van a aportar el ácido y finalmente aceite de oliva, ya a esto sí podemos agregar una cantidad normal que utilizamos para cada ensalada y volvemos a mezclar para terminar esta ensalada de cebollas, naranjas, con algo de aceitunas y el perejil que realmente es apetitosísima. A ver si podemos mostrar acá cómo quedó el... Fíjate si podemos mostrar la sal, cómo queda, ¿no? Ahí está. Mirá, quedó durita, ¿no? Una pared... Queda dura, dura, como si fuese un ladrillo. Y después lo partís y sale el pescadillo. Exactamente, yo la rompí con un cuchillo, con el cabo del cuchillo, golpeé la sal y de esa forma se quiebra y podemos acceder al pescado que le quitamos toda la piel, ¿eh? Está bien, ¿y esto cómo quedaría presentado? ¿Tenés que armarlo esto? Vamos a terminar de armar el platito. Ven con un ratito entonces, vete la pata, ¿eh? Bueno, ya está armadito nuestro plato, la presentación, digamos, sencilla, el pescado y alrededor la ensalada que hemos preparado que puede resultar un poco rara, pero pruébenla porque verdaderamente es espectacular. Es una muy buena combinación la cebolla y la naranja. Sí, señor, así es. Bueno, a ver los ingredientes necesarios. Bueno, vamos a necesitar un pescado de aproximadamente un kilogramo, un kilo y medio de sal gruesa, mix de hierbas a gusto, pimienta negra en granos también a gusto, agua, cantidad necesaria para que podamos hacer la masa. Y para la ensalada necesitamos medio kilo de cebollas, medio kilo de naranjas, perejil, sal, pimienta, aceite de oliva a gusto, unos 100 gramos de aceitunas negras y finalmente un toque de vinagre de vino para terminar de darle aliño a nuestra ensalada, Alberto, ¿eh? Y con eso hacemos la recetita de hoy, comemos sano. ¿Y en cuánto tiempo hiciste el pescado? ¿20 minutos? Aproximadamente entre 20 minutos y 30 según el tamaño del pescado. Un pescado como ese que está cerca del kilo 200, en unos 30 minutos estuvo perfecto. Fuego, fuego. Fuego a temperatura media. Temperatura media del horno cuando golpeamos el paquete de sal y vemos que ya está duro, que parece una piedra, un ladrillo, ya está listo nuestro pescado. Ya está listo el pescado. Bueno, muchas gracias, Dante. Un placer. Muy amable, ¿eh? Muy amable.